Mira, solo se da vuelta para un lado y para el otro No, fue típico Típico de un gato cazador Cazador de sueño, ¿de qué? Mira, mira Con ese animal no habría un ratón en una finca Mira, desde ahí, él le envía las manos De todo un gato audaz Mira, qué destreza ¡Micky! ¡Micky! Mira Qué linda Mira cómo es ese estilo Qué una belleza ¡Micky! 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 ¡Micky!